¡Ale! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Fli de Facility Y estamos en Servidor Privado Y oigan, le mando un saludito Y un bechi en su kokoro a PauCraft ¡Mua! Gracias por tener la playera del canal Y hoy me dio mucho gusto conocerte Ella vino desde Veracruz Hasta la Ciudad de México para conocerme En la reunión Que hice en Bellas Artes y la verdad es que es muy linda Me dio un regalo muy hermoso Muchas gracias A ti y a tus papis por llevarte Y bueno, vamos a ver Qué tal nos va porque soy la bestia Y me lo voy a amasiar Hoy voy a desquitar todas esas veces Que han ensuciado mi faldita Hoy yo le voy a ensuciar su faldita A Pau Sí, 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 sí Pero también le voy a ensuciar su ropa A PauPau y a Cris Y a Marti ¿Dónde están campis? ¿Dónde están mis campis? Vale Vale No las escucho No las veo Ay, que hay alguien Faldita ¡Ve para acá! ¡Ja! Le voy a ensuciar su faldita ¡Ja, ja, ja! Que se ensucie su faldita Esperen, necesito un lugar más abierto para esto Listo, a ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Nada más porque no tenía lo de correr Te salvaste, eh, que lo sepas Eh, ¿dónde estás? Se metió, ¿verdad? Se metió otra vez por acá Ay, no, no sé por dónde se fue ¡Mírala! ¡Te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo! A alguien me tengo A ver, a Pau Y tú ¡Ven para acá tú también! Ahí está Es que había alguien por ahí A ver, a Pau Aquí Y a Cris Vente, Cris Vámonos, vámonos Tengo otra capsulita aquí para ti Aquí hay una capsulita para ti Cierro esto, cierro esto Y yo me voy Y yo me voy ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué crees? Que no te estoy viendo, Pau, Pau Vale, vámonos Me falta Marti ¿Dónde estará Marti? Marti creo que va a ir por Pau Pero no estoy muy segura Espero que vaya Porque Es la única esperanza de las compiles No puede ser, 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 no puede ser Ven para acá, ven para acá, ven para acá Ven para acá Ven para acá Ay, perfecto ¡Perfecto! Ay, Dios mío, oigan, esto fue demasiado rápido para mi Kokoro Ni una computadora hackearon Fue demasiado rápido para mi Kokoro Han sido guamaseadas Sí, sí, te cierro la puerta Para que tengas privacidad, ¿vale? Vale Yo me voy Yo me voy feliz Sí, 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 porque Porque pude Pude guamasearlas Al fin Puede guamasearlas Pude guamasearlas Tiro A ver, ¿qué dicen por acá? Nos vamos a morir Pues sí Las guamas Oye Qué bonita está tu gema Oigan, ¿todavía están las cosas de Halloween? Uy, sí, todavía están A ver Gemas aquí Quiero La del ojo ¡Perfecto! No pensé que sí me fuera a salir A ver, voy a probar suerte con esto Quiero El Ay, no Por poquito A ver, otra, otra, otra Quiero el ataúd Ay, no Necesito ese ataúd en mi Kokoro ¡Ataúd! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me falta el ojo verde Quiero el ojo verde Quiero el ojo verde Ay, no O sea, me salió una gema Ay, ya no me alcanza Uy, oigan Pero me salió casi todo lo que pedí Qué genial Me las guam Ay, no, ya me las guamas Sí, ¿verdad? Cierto, cierto ¡Otra vez! ¡Abrele! ¡Entrele a los guamazos! ¿Tú quieres otro guamazo? Toma ¡Toma! ¡Toma! ¡Otro guamazo! ¡Tomen, tomen, tomen, tomen sus guamazos! Ay, ok Ok Ok, oigan Por cierto Yo les recomiendo que hoy Estén muy al pendiente de mi Instagram Porque voy a grabar algo muy especial Y si quieren ver más o menos cómo me va Pues vayan a mi Instagram En fin, aprovecho para recordarles Que si les gustan mis videitos Se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo Y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video Recuerden que subo tres videos diarios Uno a las 9 de la mañana Uno a las 2 de la tarde Y otro a las 5 de la tarde Toda esta hora Ciudad de México Vale, vale Correcto, correcto De acuerdo, de acuerdo Ok Ok Vamos, Cris ¿Tú y yo? Ay, no Creo que ya se guamazó a alguien Ven, Cris, ven, ven Por acá puede Cris, Cris Ya se fue Cris Cris me abandonó Vale Espero que haya una aquí Perfecto Espero que mi compi Ay De en medio Haya podido escapar Uy, 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 uy La bestia está cerca A mi Cocono Está por acá Si pongo la cámara aquí No la escucho Si la pongo por acá Sí la escucho ¿No la escucho? Sí la escucho ¿No la escucho? Sí la escucho Ya la escucho por todos lados ¿No la escucho? No, ya, ya, ya Ya se alejó Se alejó la bestia Bueno, al menos ya tenemos Una computadora hackeada Que eso ya es ganancia Ay, Dios mío Espero que la bestia No le dé lag a este mapa Porque este mapa Le da lag a varias personas Entonces espero que ella No sea una de esas personitas Y que pueda guamaciarnos bien Y a gusto Sí, sí, sí Ay, me dio comezón En mi bracito A ver, me rasco Ya Todo listo Todo perfecto Ay, ya decía yo Que ya se había tardado En saltarla, eh Ya decía yo Pero bueno, bueno A ver, mis compis Estarán hackeando Espero que sí estén hackeando, eh ¿Por qué? Porque necesitamos salir de aquí A como de lugar Yo no me quiero quedar con la bestia No, chero La bestia me, me, me Me quiere guamasear Y torturar Y yo no quiero A ver, me quedo aquí Ay Ay, vámonos A ver Aquí hay computadora No Pero hay una en el centro Y la bestia Está en el centro Ok, ok, ok Voy a ir A ver si está la de acá Que creo que Sí, sí está Sí está, sí está Perfecto Oigan, mis compis ¿Qué están haciendo? Que las dos computadoras Que se han hackeado La hemos hackeado Una entre Chris y yo Y la otra la hackeé yo ¿Qué está pasando aquí, compis? ¿Qué pasó con el equipo Alfa Dinamita Escuadra? ¿Un lobo? ¿Eh? Miren, miren Miren su cara de ups Miren su cara ¡Pao! Te guaguamasear, Pau Bueno, es nivel 5 Uy, Pau Es que una es Pau Y la otra es Pau Pau me espanto Pau, 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 Pau Pau, 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 Pau Bueno, ya lo siento Me distraje Vale Ya solo queda una Solo queda una Yo creo que, uy, espero que Pau No, Pau Que Pau, Pau se haya podido escapar de ahí Esta ya está hackeada Vámonos, 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 vámonos Uy, 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 uy Ay, quién se guamaseó Se lleva a Pau, ¿verdad? A Pau Craft Hontas Ah, no, no, no Se lleva nadie, no se lleva nadie Vale, por aquí Vamos, vamos Que la del medio la podemos hackear Ven, Cris, Cris, si es Cris No, es Pau, Pau, vale ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Vámonos, vámonos! Me voy a arriesgar a ir a la puerta de acá ¿Dónde está Cris? A Cris la vi hace rato y ya no la he vuelto a ver No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espérate, espérate, espérate que se vaya Ay, ay, ay Vámonos, vámonos, vámonos Vengan, 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 vengan ¡Vengan! ¡Pau! ¡Ven para acá! Oh, no me vio, ¿verdad? Vale, creo que va atrás Pau Entonces creo que puedo yo ir abriendo esto Que no venga, por favor, que no venga, por favor, que no venga Aquí viene Pau, Pau ¿Dónde está Pau y Cris? Necesita a Pau y a Cris Bueno, una abierta Una abierta A ver, le voy a poner ¡Salgan! ¡Salgan! Listo Es que si no la ponía con el grito No, no iba a ser yo feliz con mi cocoro Sí, sí Vale, Cris salió ¿Dónde está Pau? Pau A ver, Pau A ver si sale Pau Las dos puertas están abiertas Así que eso me tranquiliza Eh... Pau, sal A ver si sale Pau Pau, Pau Tú no sal... Vale, Pau salió Vente, vámonos Pau Pau, Pau Vámonos, vámonos chiquita Vámonos Vente, cuáles son Vámonos ¡Woohoo! ¡Lo logramos! Oigan, esto fue de mi imaginación Estas partidas fueron como un poco rápidas Pues, pues, creo que sí Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así, denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada, los quiero mucho Bye Bye ¡Muak! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya!